Hace unos años, te he dicho tu mano para mostrarme lo que es la dura realidad Ahora te doy gracias, por haberme enseñado lo que ahora es mi vida ¿Por qué he tenido un golpe de caído muchas veces en una derrota en el triunfo, no será tu alma? Siempre estaré dispuesto a luchar, siempre estaré dispuesto a triunfar Siempre estaré dispuesto a luchar por nuestro ideal Dispuesto a luchar por nuestro ideal Y cada vez que me encuentre Porque lucho por ustedes Y cada vez que yo traigo Gracias a ustedes, me digo tú Y cada vez que recuerde Porque lucho con ustedes Y cada vez que yo traigo Gracias a ustedes, me levanto No! 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 Gracias.